Especialmente de la clase media y de los sectores que más conciencia sobre el daño medioambiental que le iba a producir esa cementera, construirse en los Haitises. Leonel, ante el rechazo contundente, mandó a hacer un estudio a través del PNUD de las Naciones Unidas. Ahora, si era factible, oigan esto, mucha gente va a recordar esto, si era factible y no le hacía daño al ecosistema, instalar una cementera ahí. ¿Y qué sucedió? Que el PNUD dijo que de ahí era que emanaban los principales ríos de la República Dominicana, que era un crimen construir esa y que se oponía tajantemente. Y entonces, Leonel, ya con ese informe del PNUD, no le quedó más remedio que echar para atrás la construcción de esa cementera. Ustedes deben recordar eso. Hoy ahora se destapa este senador para mutilar ese parque nacional, señores, y medioambiente. Tengo que decir que Orlando Jorge Mera le rechazó de inmediato la Academia de Ciencias de la UAS, la Academia de Ciencias de la UAS, y expertos inmediatamente rechazaron eso. El senador, al verse acorralado, echó para atrás y dijo que ya no va a plantear. Pero para que ustedes vean, porque eso es sentido común, le dice a usted que una cosa así no se puede, ni siquiera plantear el sentido común, pero los pueblos eligen un grupo de guanajo, de senador y diputado, porque tienen cuarto. Aunque después, porque déjeme decirle, hay si medioambiente y esos expertos no dicen eso, con ese grupo de guanajo, la mayoría que están en esos congresos, es una vergüenza, son capaces de aprobar toda esa vaina. O el hijo de Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas, hizo otro planteamiento, que de inmediato también ha encontrado el rechazo, porque son locuras. Él, por hacerse el gracioso, el hijo de Orlando Jorge Mera, planteó que se le ponga el nombre de Ya Veneno, al parque Eugenio María de Hostos. Porque Ya Veneno ahí fue el que libró su grande batalla de lucha libre, y para hacerle un homenaje, pero no. Hoy usted va a quitar la figura, como dice uno de los editoriales de los periódicos, de Eugenio María de Hostos, educador antillano, con todos los aportes al sistema educativo más científico posible, o Ya Veneno, que tiene todo lo menos, pero un Eugenio María de Hostos, los aportes a la educación, al sistema educativo nacional, que vivió en este país durante 12 años y fue traído por Gregorio Luperón, la figura que después se destacó en la guerra de la restauración, la espada de la guerra de la restauración, Gregorio Luperón, y Hostos que estuvo en Chile también, y en Chile contribuyó con un sistema educativo basamentado en el razonamiento, en la discusión, en la polémica, no en los dogmas, por eso, por eso, porque después, por razones de intereses políticos, y de presión, del conservadurismo más rancio de este país, se eliminó el sistema educativo hostosiano, y por eso, la mayoría de los estudiantes que se gradúan en este país, son una, en salta de estúpidos, porque no razonan, porque los que memorizan, porque se eliminó el sistema educativo hostosiano, hoy, entonces, un país que está, porque esta fue la segunda patria de Hostos, le tomó cariño al pueblo dominicano, y los dominicanos debemos estar eternamente agradecidos, con, con los aportes, que hizo para este país, Eugenio María de Hostos, es como que escogieran, vamos a ponerle, a Eliseo Juan Pablo Duarte, la capital, el nombre de San Luis Sosa, bueno, pues el muchacho salió con eso, y ha recibido la crítica, despiadada, porque es una locura, es una locura, además, allá veneno, le hicieron allá su, su estatua, en homenaje a lo que fue su figura, pero, ese parque, que nadie ha usado, porque es un homenaje, a uno de los hombres más grandes, que dio la santilla, un hombre con concepto claro, sobre la política, sobre la moral, sobre la ética, educó, a Salomé Ureña de Enrique, y lo que significó, ella fue la primera que se destacó, propiciada por, Eugenio María de Bosto, lo que se conoce, como la primera escuela normal, y la primera escuela de mujeres, y los conceptos, en términos educativos, los aportes, de cómo veía el mundo, Eugenio María de Bosto, y cómo rompió barreras, de carácter ideológico, conservador y religioso, y ver el mundo, de otra manera, de una manera más científica, que ojalá, en algún momento, se pueda restaurar, el método ostosiano, de educación, y ustedes verán, qué tipo de estudiante, y de ciudadano, más diferente, tendremos nosotros, los dominicanos, entonces, por eso que yo digo, que es lo que da muy pena, eligiendo, una serie de senadores, y diputados, analfabetas, que no tienen conceptos, de lo que tienen entre manos, y salen con cualquier disparate, porque estos pueblos, cualquiera, que se proponga, de que aspirar, ellos lo escogen, y la verdad, que es una pena señores, es una pena, buena tarde, buena tarde, buena tarde, ¿cómo está? bien, un placer, esta maná, Oscar, te habla, adelante Oscar, está muy bien, el programa, respecto a eso, nosotros estamos llenos, de, de legisladores, analfabetos, que solamente, piensan ahí, por su propio venetal, a ti mismo, hermano, a ti mismo, y otra cosa, que te voy a decir, Omar, mira la millonada, que va a decir el gobierno, a estos políticos, a estos delincuentes, que la mayoría, son los delincuentes, y por qué el 4%, a los pobres trabajadores, que se lo están llevando, Magare, pasando necesidades, el gobierno no puede, despojarle este dinero, a estos felices, que se lo están llevando, Magare, pero ahí, se puede descargar, a los camillonados, a los multimillonarios, y delincuentes, de este país, está bien, gracias hermano, gracias, bueno señor, entonces, para finalizar, debo decirle, Oca, debo corregirte, porque uno tiene que ser, rendirle culto a la verdad, no es el gobierno, porque eso es una ley, que existe hace más de 20 años, que a los partidos le dan, y no fue creada, por este gobierno, porque no podemos venir, a mentir, porque en los 4 años, en los 8 años de Danilo, le daban ese porcentaje, a los partidos, se lo daban cuando yo le den, porque eso es una ley, que viene aprobada, y fue sugerida, por Peña Gómez, eso viene, desde el año, 1994, con la reforma, constitucional, que se hizo, cuando aquella crisis, política, a los partidos políticos, a partir de ahí, de esa reforma, le entregan, el medio por ciento, en tiempos de elecciones, y el 0.25%, en tiempos no electorales, o sea, que eso no es culpa del gobierno, eso viene de lejos, porque no podemos, tú me entiendes, decir las cosas que no son,